Bienvenidos sean todos ustedes a este, el primer concurso de payasos. Queríamos contar la historia de Paquito, de este niño que se queda huérfano de niño y trata de sobresalir adelante, y con la ayuda de Don Lucho que lo encuentra como un ejemplo de vida y que le va indicando el camino que debe seguir, y aunado acá al magónico de la historia que lo trata de ponerle el pie siempre a Paco. Muchísima felicidad, estoy muy agradecido con Alex, con todo el crew, porque fue un gran crew, entonces a mí en lo personal como actor me deja una experiencia maravillosa, un muy buen sabor de boca, saber que estamos haciendo una película diferente también, es una película que está apostando para algo diferente, con otra mirada, trata de resaltar otros valores, el valor de la amistad como lo dijiste, el del amor, el de la esperanza. En cuestión de mi personaje, pues es un personaje justo que le toca hacer este contrapeso para tratar de poner el pie, que pues como lo repito no tuvo el amor de Don Lucho, no tuvo un apoyo, no tuvo una guía, y pues él tomó una decisión que lo lleva a una parte más oscura de la vida, lo cual pues sucede en la vida real. Entonces es una película más allá de bonita, reflexiva, es muy amplia, es muy abierta, y sobre todo me gusta eso, que es una película familiar. Bueno, es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en el cine, y sobre todo por la confianza que tuvo Alex al escogerme como Don Lucho, sin conocerme, sin haberme visto actuar, yo creo que me vio la cara, ahora sí, de Don Lucho. Luego te digo lo que me dijo en corto. Sí, eso yo definitivamente le agradezco a Alex que me haya escogido, me tuvo esa confianza sin conocerme, ya me pudo haber conocido, a lo mejor ya no me vuelve a hablar, pero bueno, yo estoy puesto, ¿no? Como Don Lucho, pues también estoy muy feliz de haber rescatado a Pacto, y haberlo hecho, dentro de lo que yo pude, lo que fue. Porque si no, hubiera sido él, ¿no? Eso siempre, me he fijado en eso, de que cuando tú tienes esa oportunidad, de que alguien se fije en ti, te rescate, te va a conducir hacia algo. Siempre existe un camino, pero tú debes de andar tu propio camino. Bueno, de entrada, el primer contacto, yo soy de Jalapa, y bueno, yo me acuerdo mucho, desde que era pequeño, que mis papás nos llevaban en esas épocas a los circos, ¿no? Incluso alguna vez me tocó ir a una como de las últimas carpas, así, de giras que había, y siempre me llamó como mucho la atención. Yo soy un gran admirador desde niño, de Tintán. A mí Tintán, o sea, creo que él es como un gran actor, ¿no? El que abarcaba así cualquier cantidad de colores, ¿no? Con sus personajes. Y a lo mejor yo agarré como un poco de él para traerlo a este personaje. Nunca había hecho un payaso, como lo mencioné, ¿no? Y más un vagabundo, entonces había como que entrar un poco ahí a la historia, porque igual el maquillaje, ¿no? O sea, un payaso no es nada más ponerse una nariz de payaso, ¿no? O sea, implican muchas cosas. Y más con ese compromiso de, pues como tal, ¿no? De estar en un teatro Juárez. Y la verdad es que hubo también, hay una muy buena guía con Alejandro y todo, con Johan, este, hubo un clip muy bueno desde el primer día que nos juntamos, y eso fue muy importante, pues para poder tener ahí una relación, una complicidad, ¿no? Que creo que se ve reflejada en la película, porque así pasaba y era como una familia, realmente, pero con todos, ¿eh? O sea, en los cortes eran las mejores sonrisas, este, la mejor vibra, aunque terminaras cansado, estamos esperando ya que amaneciera para volver a filmar. O sea, la verdad es que se hizo una atmósfera muy buena y creo que eso se va a ver reflejado en la película.